¿Mi hijo ya es responsable de hacer sus cosas o lo estoy sobreprotegiendo? Ahora vamos a ver en el canal cómo identificar eso. ¡Acompáñame! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, viernes 18 de enero del 2019, ya saben, los viernes hablamos en nuestro segmento de Mujer vs. Emprendedora, de Madre vs. Emprendedora, un tema interesante y es cómo enseñamos la responsabilidad a nuestros hijos. Bueno, y este tema nos daría para irnos de largo, pero sí que debemos ver unas cuantas cosas importantes que nos vayan a ayudar. Primero, saber que la responsabilidad es una de las actividades principales o uno de los objetivos principales que tenemos o una de las responsabilidades que tenemos hacia nuestros niños. La responsabilidad es la capacidad que tenemos de ser conscientes de cuáles son las consecuencias de nuestros datos. Y bueno, realmente que como madres también debemos saber qué es nuestra principal responsabilidad, se vale el término, el saber cuidar a nuestros niños, pero también como un derecho que ellos tienen, pero también como una obligación enseñarles a que sean personas responsables. Y sí que estamos en este tema de que deberíamos enseñarles a que sean interdependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que son independientes, es decir, que ya pueden poco a poco hacer sus actividades, su vida de manera independiente. Dependerá obviamente de la edad, ya lo vamos a ver, pero también que puedan comunicarse o puedan relacionarse con la comunidad de buena forma porque somos seres sociales. En todo caso, este es un tema de constante trabajo. Todos los días deberíamos estar pensando, dependerá obviamente de la edad de cada niño, pero sí que para ello necesitamos muchísimo amor, muchísima paciencia, porque debemos dedicar tiempo, nuestro tiempo, a estar con ellos para enseñarles esas actividades, para enseñarles la responsabilidad. Por ejemplo, están en un proceso donde ya pueden tender su cama, es algo sencillo, pero que sí que ellos no lo saben hacer al inicio. Entonces, nosotros tenemos que tener un tiempo, sacar un tiempo que sé que es difícil, que como madres emprendedoras estamos en el corre-corre y el día a día de nuestras actividades, tanto como emprendedoras, como madres de familia, pero sí que debemos hacer una pausa, buscar dentro de esas actividades importantes que habíamos definido en otros videos de este canal, o sea, en esa actividad importante de darle tiempo para compartir con ellos y enseñarles poco a poco cómo hacerlo, porque no por una vez que le enseñe va a saber, entonces es cuestión de ir poco a poco enseñando esas actividades que queramos que ellos ya vayan haciéndose responsables. Según estudios se dice que a partir del año y medio ellos ya pueden ser responsables de sus actividades y bueno, podríamos comenzar con cosas muy puntuales, ¿no? Cómo recoger tus juguetes después de jugar, cómo comenzar a atender tu cama, cómo cuidar de tu aseo, lavarte tus dientes, y cuando son más grandes, pues ya actividades como, oye, atiende tu cama, arregla tu cuarto, si es que no tenemos esa posibilidad de quien nos ayude en casa con los que seres domésticos, y si que somos madres emprendedoras con mucho más razón, debemos compartir esas actividades del día a día en el hogar, lavar la ropa, lavar el baño, barrer, lavar los platos, o cosas tan sencillas como organiza o pon la mesa al momento de servirlos. Ellos tienen que ser conscientes de que así como son o como tienen sus obligaciones, sí que tienen también responsabilidades que tienen que cumplir. Si no hacemos esto realmente nos estamos, les estamos afectando, sobreprotegiéndoles, pensando que no van a poder cuando sí que lo pueden hacer. Es cuestión de que con amor, con disciplina, ojo, esto es un tema como había dicho antes de repetir, de repetir con paciencia y hacerles entender. Es un proceso. Ahora, si es que cuando no se diera ese, cuando ellos a pesar de eso no lo cumplen, pues primero antes que nada debemos identificar buenas, tener una buena comunicación y establecer claramente cuáles serían sus responsabilidades y cuáles serían las consecuencias si no lo hicieran. Para nada castigos, para nada peor el tema de violencia, sino hacerles entender y de pronto limitarles algo que les gusta, ya sea ver la televisión, o estar en el videojuego, o ir a alguna parte en especial, sería como consecuencia de que algo en el hogar no lo hicieron. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que haya servido. Me gustaría muchísimo saber a estas mamitas cómo hacen ustedes para dar esta responsabilidad a los niños, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, para poder compartir con más madres estas experiencias invalorables. Así que, bueno, si te gustó, dale like, suscríbete y sobre todo, si quieres profundizar más, te invito a que escuches el podcast de Madres de Emprendedoras en las diferentes plataformas, en Spotify, Google Podcasts, en fin, en iTunes. Solo es cuestión de que pongas katiaman.com y en podcast vas a ver en cualquiera de las plataformas que tú te sientas más cómoda. Y también, claro, invitarte a que visites katiaman.com para que puedas votar por los cursos online que van a lanzarse este marzo 11, el 11 de marzo, para todas las madres emprendedoras, cursos online, que son cursos, tutoriales guiados paso a paso en los temas de emprendimiento, de marketing y ventas y sobre todo equilibrio entre madre y emprendedora. Así que, nos vemos, te dejo. Chao.